bienvenidos bienvenidos con lente incluido yo tengo dos ciegos si ustedes creen que yo tengo algo aquí mentira yo tengo dos ciegos ahora yo he tomado un dato a ustedes le queda lindo sí porque que hay tigres que no se vende nada con los lentes y todo parece un niño muy inteligente muy yo lo soy yo soy un bruto un burro ya estamos activos a través de conexión urbana dele para nuestro canal de youtube estamos en vivo estamos en vivo diría dar y yankee también vivo por ahí recuerde seguirnos a través de nuestras cuentas de instagram conexión rayita bajo urbana rayita bajo r de la más rayada y cuando te yo la people ponerte esa gorrita y de hoyo el lápiz mío para atención y sabe estamos infiltrando promo que iba a un dato hoy no me dio tiempo maquillarme me quedé sin gas hay entonces te quedaste como sin gas sí sí sin gas con la carne adentro y cola que hay con la carne adentro y había salchicha y todo el marido ya está ahí para que cualquier vaina que pase me quedé sin gas hubo problemas entonces como no me dio tiempo maquillarme estaba resolviendo tú sabes que el tigre no coge esa que casa su comida diario de todo tú sabes que que el transcurso de la semana se hace interesante muchas informaciones muchas noticias que para la gente también se le hace el punto de encuentro de este programa de conexión urbana para enterarse y escuchar también las opiniones de nosotros le sugerimos a usted que entre nuestro canal de youtube se suscriba a nuestro canal conexión netflix urbano no son dominicanos con nosotros yo he visto los comentarios en youtube de colombia gente de argentina de chile está entrando a disfrutar nuestro contenido atención los muchachos para el 2000 para el 2020 viene tours con los tigres de conexión urbana para colombia nos vamos todos y para cuba y para cuba dame cámara a mí para cuba y para panamá no tiene dame cámara a mí dale dale tiene que suscribirse y activar la campanita obligado y ya lo dije yo ya obligado también hay que tenemos en agenda clariver que la gente está pendiente a mucha información y que pues por supuesto la traemos aquí al panel para compartir y también debatir los brasileños los brasileños los brasileños señores la mamá del rap montada en un dembow y ahora los tigres del género que son de ella le dicen ahora que ya no es la mamá del rap y ahora es la mamá del boom ahora soy el email eso tigre dice un malo coro a mal y me les cumplen el secreto es mal y malo pues no para mal y mal sabía estaba y no vivo el cumpleaños me alimenta me alimenta me alimentaba cuál es el tigre de los muchachos claro y fuera de porque todo es un show mediático los muchachos le tienen respeto a ella ahora te digo una vaina me triplió full el el dembow en el que la metieron real o sea atención secreto te vas a ver con eso no porque eso no era un dembow es un rap si era un rap que va con secreto un flow entonces que hizo sammy sammy le cambió la inste el instrumental y le llevó a mel y mel la montó en un dembow la montó un dembow porque sabes que eso es con tiempo y el tiempo es parecido es similar si es similar el trap o sea era el bpn era era como un trap y ellos la montaron en un dembow en un dembow y recuerda que sammy duro eso de producción y yo te voy a decir algo yo te voy a decir algo mel y mel atención mel y mel mi amor olvídate de esa vaina de que tú no quieres grabar en un dembow tú te escuchas durísima oye tú te montes un dembow tuyo 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 y ya se acabó el mundo voy a decir una vaina económicamente hablando a mel y mel monta en un dembow le facturaría pila de cuartos mira como mira lo que pasó por ejemplo con con el fóter mira lo que pasó con el mismo lápiz que que decían igualito que ellos o sea yo no me monto en un dembow y al final terminaron montado y le han sacado mucho dinero a esos dembow la realidad de la vida la realidad de la vida es que mel y mel va a terminar haciendo dembow si ella si va a terminar haciendo dembow olvídate de seguir el mismo público ya se lo está exigiendo acuérdate que no vivimos en el 2009 donde se consumía esa esa gran popularidad y también esta hambre de rap que no entiendes entonces el mismo público ya se lo va a solicitar a exigir que haga este tipo de música porque recuerda que una generación que está creciendo que no conoce directamente lo que mel y mel hacía hace 10 años atrás y me conoce de la de las exponentes dura dura de este país por regla hay que mencionarla tiene respeto de piquete ella no camina con uno pero está todo bien o sea ella está fría porque al final o sea se ha ganado el respeto de los de los mismos muchos que están dentro de la industria y de todos los medios de comunicación de hecho un pleito con el nivel de verdad tener el pleito de la emisora luego del de la emisora ella tiene un instagram que es el fan club de ella que se llama la mermelada comien con no lo que la llama la mamá del rap se llama el de ella oficial es mel y mel la mermelada ella tiene otro que se llama la mamá del rap ajá hoy por ahí pero yo lo tengo por ahí me dieron fuete comien y luego y luego entró a la conversación ella cometió un error porque habló en su parte en su parte personal y me di cuenta que era mel y mel pero una salsa sabrosa de mel y mel y cuando ella se sentó conmigo me dijo tuve así que tienen que hacer pero que yo no puedo entrevistar a un artista como el de la gana que investigar no 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 déjese de eso no porque oye oye te voy a decir una vaina el artista que pretende que un entrevistador le haga la entrevista como él le dé su maldita gana de equivocado que deje de ser artista no sólo se puede no yo te voy a decir no se puede que lo que pasa con mel y a mel y le gusta que cuando tú comienzas la entrevista y que a mí no me importa lo que le gusta pero espérate por lo menos no habla no pero habla primero se habla primero de las cosas que ya antes de hablar del fuego hablamos marea la primero hablamos lo que pasa te voy a explicar que lo que pasa que muchos artistas creen que de este lado del peaje es un campo con luz no y no hay gente que pueda espérate espérate para que tú entiendas vienen a vender sueño de este lado no mel y mel eso mucho no solamente mel y mel hay muchos artistas que vienen al cibao a hacer media tour para llenar requisito y para que la gente lo vea lo vea pero cuando se cuando llegue pero verte cuando llegan con una persona que tiene la capacidad y tiene el conocimiento no yo solamente muchas personas puede ser claribel puede ser tú que tiene el conocimiento de un poco de la música urbana no 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 que tienen y que saben y que saben cosas que a la gente también se le hace interesante porque vienen aquí con equipo de trabajo 200 cámaras 200 tigre atrás como que van para donde para ir a que van pero es un real y pero no es ella no es ella solamente que dijiste algo que no me gustó o sea el que que ellos vienen de media tour a promocionar a promocionar a promocionar su música a llenar a llenar requisitos tú sabes que el cibao el cibao influye mucho una carrera más importante pero es que yo creo que yo creo que yo creo que también perfecto si no vienen ahí en el requisito de la plaza del cibao a que vienen vienen a eso entonces eso no llena si tú sabes por qué hay requisito porque a través de la misma familia llena requisito con lo de la capital escucha no lo llena no lo llena porque hay tigre en la capital que está matando que aquí en santiago no hacen nada no están sonando tú no lo ve siendo para actividades porque porque no tienen presencia aquí en santiago no son muy pocos y además de eso recuerda que es un requisito para establecerse en el cibao recuerde usted que todos los exponentes de la república dominicana donde cobran 100 mil 200 mil pesos 300 mil pesos es del peaje para acá en la capital nadie le da a ellos 100 mil pesos y aquí es verdad es verdad y nadie le da 100 mil pesos yo se llevan una moña va claro y tú lo llama y tú lo llama a un particular lo llama dice mira fulano yo quiero alta actividad para el 30 cuantos son a son dos y medio y tú ya me dice yo estoy aquí en huachupita cuánto son 60 en tal drink en huachupita hazlo para que tú veas hay un 60 gente claro en la realidad entonces eso es un requisito para ello mantenerse pero no vaya a menopreciar que lo que se hace aquí este término me gustó pero que es un requisito para el artista no para el de aquí entonces el requisito también está en la capital y te lo digo yo porque yo hago media tour y todo el mundo y hay algo importante para la para cualquier artista en la plaza de santiago sólo para llenar requisitos pero que ya saben que la vaina está aquí si el término de llenar requisitos no les explico explico para que se entienda claro el término de llenar requisitos es el requisito de que la gente en el cibao te sienta activo es un requisito y donde el cocodrilo y donde luís show y donde claribel y donde la andaló andaló los hijos de tuta y donde braille y acachicha es un requisito para hacer presencia mediática en el cibao entiende si no entonces no se hicieran nada más más del rap monta feo dura dura que la hicieron monta obligados los muchachos la montaron venga que no lo gusta diga ella le salió a coger los chiles el secreto el secreto lo que yo a pecho a eso tú sabes porque realmente sabe el problema que iba a traer que podría traer conflicto como el email pero como el email lo cogió entre todo el mundo y el chile ella lo cogió a modo checha ahora tiene el millón de visitas el tema yo no para mí que eso también para mí que es una forma de de ella haberse montado y que la gente no la vea como que fue ella misma no no eso fue secreto ahora ya tiene conocimiento porque eso no lo va a ser sin permiso de eso él no lo iba a ser simplemente como lo digo eso fue un consentimiento de él en el cumpleaños secreto se tiene mucha situación interesante porque ahí se vieron figuras que no estaba en el medio un pleito como el email el bochinche pero también se le una chuladera encendía de ese cumpleaños me habla de esa gente se cree no tiene que ser cumplido todos los meses para crear controversia quien es secreto cumple de todos los meses cuando cumple de secreto esa alegría y por qué y y y y y y y y Gracias por ver el video.